Buenos días, te habla el padre Guillermo Porras, sacerdote de la Arqueócesis de Montevideo, Uruguay. Y hoy la iglesia nos invita a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 12 al 20. Jesús les dirigió una vez más la palabra diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron, Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús les respondió, Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si lo hago, mi juicio vale, porque no soy yo solo el que juzga, sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le preguntaron, ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió, Ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Él pronunció estas palabras en la sala del tesoro cuando enseñaba en el templo. Y nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. Palabra del Señor. Qué fácil es hablar cuando tenemos facilidad de palabra. Estamos en una sociedad donde se infla tanto los discursos. Cuánta gente te habla porque quiere decir algo sin fundamento. Nos mienten, nos seducen por tantos lados. Estamos tan cansados de discursos. Especialmente aquellos que te hablan sin fundamento, sin razones, sin darte una argumentación sólida. Hoy el Evangelio nos habla del dar testimonio. Y es una interpelación para nosotros. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Qué testimonio estoy dando yo hoy de Jesús, de lo que el Señor ha hecho en mi vida? Por eso hoy la palabra clave para mí es el testimonio. Aprender a dar testimonio. La vida no se guarda. La vida está para darla. Y para darla en un testimonio que convenza, que llegue al corazón de los demás. Hoy estamos necesitando de testigos, de gente que con alegría te demuestre que la vida vale la pena. Que Jesús hoy tiene una excelente y una hermosa buena noticia para cada uno de nosotros. Y para eso dar testimonio es dar la cara, jugármela en el ambiente donde me toca estar. En la facultad, en el trabajo, en la pareja, en la familia, en el obviazgo. Ahí donde me toca estar, tengo que ser un buen testimonio creíble, entusiasta de Jesús el Señor. Y doy testimonio de algo que me impactó, de lo que Dios ha hecho en mi vida. No de una doctrina, como ya lo decía el Papa Emérito Benedicto. Uno empieza a creer, no por el encuentro con un conjunto de normas, sino por el encuentro con un acontecimiento Jesucristo. Y esto está genial, que nos dice el Papa Benedicto. Y por eso, la pregunta que nos podemos hacer para ti, para mí. Yo doy testimonio de mi encuentro vivo con Dios. ¿Hablo solamente de Dios? ¿Soy un charlatán de Dios? ¿O realmente transmito un testimonio de mi encuentro vivo con Jesucristo, con Dios? ¿O hablo solamente? Por eso, qué bueno es descubrir que Dios ha transformado mi vida. ¿Y por qué no puede transformar la vida de los demás? Por eso el testimonio de Jesús que le dice a los fariseos, la unidad entre Él y el Padre. ¿Puede separarse la vida de Jesús del Padre? Jamás. En otro momento, Jesús va a decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Y yo me pregunto, y te invito también a cuestionarte tú, quien nos ve a nosotros, ve a Jesús. Quien me ve a mí, puede ver a Jesús. Así como quien ve a Jesús ve al Padre, así como Jesús está en esta íntima unidad con el Padre, yo también vivo unido a Jesús, o es de momentos cuando estoy bien, está todo perfecto, y cuando está mal ya cuestiona a Dios y a todo el mundo. Por eso el principio del Evangelio, dice el Señor, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Ahí está Jesús, Él es la luz, no una luz, no una lucecita por ahí, que si la puedo recibir, genial, y si no, no pasa nada. Él es la luz que ilumina, que puede llenar de claridad, de potencia, de fuerza mi vida. Por eso qué bueno es acercarme a Jesús, en este día, no posponer mi encuentro con Cristo. Acercarme hoy, dejarme iluminar, llenarme con su luz, que la luz de Jesús, la luz de Cristo, el Señor, también llegue a mis seres queridos, pero esto no llega por magia, no llega como algo mágico, sino Cristo te necesita a ti, nos necesita a nosotros. Por eso, en este tiempo de preparación para la misión Casa de Todos, qué bueno es que sigamos orando en esta cuaresma, pidiéndole a Dios el don de ser luz de Jesús, luz de Cristo para los demás. Hay muchos que hoy están sedientos de un encuentro vivo, profundo del Señor. Que Dios nos conceda la gracia a nosotros de ser sus testigos, misioneros alegres de su amor, y que aprendamos a dar testimonio con alegría de las maravillas que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas muy buena jornada. Rezamos por los que se encuentran en un momento de oscuridad o depresión. Nos unimos a esta intención de la Arquidiócesis de Montevideo en preparación de la misión Casa de Todos. Te invitamos a visitar el sitio web icm.org.uy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quitando el frío, el hambre y el dolor Vale la pena dar todo al Señor Por encima del dolor Pues más grande es su amor Pues más grande es su amor